¡Ven amigos de la identidad! Nos encontramos con el próximo miembro de un buen grupo de dominicanos que en los próximos años estarán entrando al Salón de la Fama, David. Gracias por darnos estos minutos. Lo primero es otro opening day aquí en Boston, pero en el caso tuyo, desde otra perspectiva. Claro, claro. Ahora estamos desde el front office, desde allá arriba. Así no tenemos que coger este frío aquí abajo. Está frío aquí, pero nada, tú sabes, yo sigo activo con la organización. Ahora desde la oficina, tú sabes, haciendo un sinnúmero de cosas diferentes. Yo, mi compadre Pedro y un grupo de los muchachos que jugamos en los tiempos de nosotros. ¿Este año no estará en televisión? Sí, sí, sí. Voy a estar en los playoffs, como siempre, con Fox. ¿Tiene que ver la temporada? ¿Cómo ha visto el inicio de la temporada? Sobre todo, un mal inicio para el equipo de los Medias Rojas de Boston. No, sí, sí. Tú sabes que no es el inicio que tú esperas, pero eso es parte del juego. Y lo que van son 10 juegos y faltan 150 y pico de juegos. O sea que hay veces que muchas veces, el principio muchas veces se torna un poco rough, ¿tú me entiendes? Pero es un equipo que está bien y los muchachos empezaron en la ruta, la ruta larga, 17 días. Y en el West Coast, tú sabes que cuando tú sales de entrenamiento, lo último que tú quieras hacer es eso, empecé en el West Coast porque recuérdate que allá son 3 horas para atrás y tú dices que tú vas a jugar juegos de noche. Entonces, tú te estás levantando a las 5 o 6 de la mañana en entrenamiento para ir para los entrenamientos. Entonces, cuando tú le das para allá, es un desastre que solamente el que juega lo entiende. Tú me entiendes, yo espero que ahora que están aquí en la casa, que ya los muchachos se acomoden, que sepan dónde van a vivir y todas las cosas. Los que no tienen su casa aquí, nada que, eso es como resetearse, ¿tú me entiendes? Y que enseñen lo que ellos pueden hacer. David, tú has estado en el negocio, sabes del negocio, te retiraste. Hemos visto que después de tus retiradas del béisbol como jugador activo, han habido muchos cambios en el negocio. Sobre todo, lo que tiene que ver con las agencias libres, buenos y malos. En el caso de los tardíos que están firmando los jugadores, ¿cuál es tu opinión sobre eso? No, yo entiendo que es un desastre, tú sabes. Yo entiendo que las asociaciones de jugadores ahora, en el próximo convenio, tienen que ponerle carta al asunto. Porque es algo que nunca se había visto en la historia del juego y los dueños de equipo básicamente lo están haciendo legalmente. Ellos tienen que reestructurar lo que se llama el contrato con los equipos y que no pase eso, que no siga pasando. Porque tú, se está dando la situación de que tú metes una buena temporada, tú eres agente libre. Y hay veces que hay jugadores que vienen a firmar en estos días. Algo que nunca se había visto anteriormente. Entonces, tú te faja como jugador, tú quieres poner tu temporada. Eso es para asegurar tu trabajo para los años venideros. Así que yo entiendo que la asociación de jugadores tiene que hacer algo al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre los contratos de Machado, Harpe, esos contratos que se han dado? Bien, que le den más. Esos tígeres se bajan demasiado. ¿Tú crees que es fácil coger de trote? Esos tígeres merecen eso y más. Así que los muchachos que se pongan la pila, que se preparen, que ellos saben que eso existe, eso es verdadero. Y nada, porque tú sabes que a nosotros los jugadores nos critican mucho cuando firmamos contratos de esa magnitud. Porque la gente entiende que un jugador de béisbol no se merece eso. Pero ahí hay NBA ganándose 40, 50 millones por año. Nadie dice nada. Eso sin contar lo que se ganan en los zapatos. ¿Me entiendes? ¿Y juegan cuántos juegos? 80 y pico. Nosotros jugamos 162 sin contar lo de entrenamiento y sin contar lo que te mete a los play-offs. Esta vieja ADR, este trote, jugamos todos los días. ¿Me entiendes? O sea que, si usted pone a ver, a nosotros hay que sentarse y hablar con nosotros porque el trabajo que hacemos, o que hacen los muchachos, porque ya yo no juego ya. Es un trabajo bien merecido lo que ellos reciben. Ya por último, lo de Jiménez, Fernando Tati Jr., Vladimir Herrero Jr., Juan Soto, Víctor Rodri. Una gran camada que tiene la responsabilidad de tomar el relevo de ustedes. Los que ya están terminando su carrera y la tuya que ya te retiraste. No, esos muchachos también. Yo el año pasado a Tati lo manillé, a Tati Jr. en el Future Game, el juego del futuro, la estrella del futuro. Tati Jr., qué talento, o sea, ese muchacho tiene un talento, su papá es mi hermano, hablamos mucho y veo que Tati está encima de él, o sea, que no hay forma de que ese muchacho falle. Y Vladimir Jr., ¿qué te digo? Ese es tuyo. Ese es mío personal, ese yo lo vi de chamaquito ahí con el pai también. A todos los muchachos uno lo ve desde niño porque el de Tati también siempre estaba en el clóxido, siempre correteando y son muchachos que nacieron en esto. Eloy Jiménez lo vi ahora, antes de que empiece el entrenamiento, en una campaña que tiene una organización que prepara a muchachos ahí en Bradenton, aquí en Florida. Tremendo muchacho, una cabeza bien puesta encima de sus hombros. ¿Qué más? De Soto no te voy a hablar, lo que ese muchacho está haciendo en Grande Liga es algo que es extremadamente impresionante. O sea, yo nunca había visto un muchacho tan joven con tanto talento y no solamente el talento, porque el talento lo puede tener cualquiera, sino que él sabe lo que él está haciendo. ¿Tú me entiendes? O sea, el béisbol ahora está en una situación que yo entiendo que si de talento vamos a hablar, el béisbol tiene que estar ahora mismo en su mejor momento, en torno a eso de talento. Y nada, deseándole buena suerte a los muchachos, los latinos en sí, los dominicanos, los venezolanos, los boricos, toda esa gente que son mía, metan manos, pájense y mucha bendición. Muchas gracias, David. Ok. Gracias. 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 Gracias.